Ella es como tener el de encima persiguiéndome Está conmigo pero dice que no le soy fiel Son tantos malos ratos De lo que ya yo me cansé Yo a ti no te aguanto una pelea más O acaso yo reflejo tu maldad Tanta perce, tanta presión, eso conmigo no va Ella es una detective que me persigue Porque percibe que no le he sido fiel Detective que en llanto vive A ver si consigue que yo me deje ver Ella es una detective que me persigue Porque percibe que no le he sido fiel Detective que en llanto vive A ver si consigue que yo me deje ver Ella me persigue como lo veo en un narco Como mujer un palco y cada vez que salgo En el retrovisor veo a esa contralla Dos carros me atracos, la luz se apaga Me mantengo claro, eso le duele Si me sigues celando va a hacer que me revele Cuando llego a casa la ropa me huele Yo creo que contrató hasta las cámaras de infieles Se pasa llamándome al celu y llamando privado Su pelea y discusión a mi ya me tienen cansado Pelea tras pelea ya me agobia Tengo un oficial de parole en vez de una novia Ella no para de perseguir ya hay noche Y se le metió en la cabeza Di que yo soy infiel Mami no creas todo lo que te dicen en la calle Que se inventa miles de cosas Que si Raquel y Rosa mujeres que yo ni se Ella es una detective que me persigue Porque percibe que no le he sido fiel Detective que en llanto vive A ver si consigue que yo me deje ver Ella es una detective que me persigue Porque percibe que no le he sido fiel Detective que en llanto vive A ver si consigue que yo me deje ver Ay Dios que se apiade de mi Porque tengo una relación con el FBI Y yo no tengo lover Pero cada vez que salgo en la Range Rover Yo sé que me persigue en baja su perón del cover Rompe a llamarme cuando se va haciendo tarde Y si no lo cojo ya enseguida ya me aguardé Y hablo de persecución Hasta por satélite busca mi localización Y pa' esta situación no estoy dispuesto Que nos dejemos una y mil veces le he propuesto Pero en medio llanto coge el celo en un pretexto Y pega a chequearme todos los mensajes de esto Ella es como tener el de encima persiguiéndome Está conmigo pero dice que no le soy fiel Son tanto malos ratos De los que ya yo me cansé Yo a ti no te aguanto una pelea más O acaso yo reflejo tu maldad Tanta versa y tanta presión Eso conmigo no va Ella es una detective que me persigue Porque percibe que no le he sido fiel Detective que en llanto vive A ver si consigue que yo me deje ver Ella es una detective que me persigue Porque percibe que no le he sido fiel Detective que en llanto vive A ver si consigue que yo me deje ver Mami deja los celos Si tu sabes que yo estoy estudiando a mano El ol El lunes del género Walde El film maker High flow O'Neal No estamos fáciles Allen Se le acabó el juego Para todos ustedes Detectivos Red El film maker Bost cryo El film maker teil ân H When God Cort 자기 Actually ¿ member Gracias.